Y espera el pecador y mi señor Lleva el guante en sus pies con amor Quiere darte hoy es su gran poder Quiere darte a la letra, dale su masión Gallardo Vengo en gloria donde está mi señor Jesús Alleluia Música Y espera el pecador y mi señor Lleva el guante en sus pies con amor Quiere darte hoy es su gran poder Quiere darte la letra, dale su masión Gallardo Galardo Vengo en gloria donde está mi señor y mi rey Aleluia Gracias Señor y gracias mi Padre Aleluia Lleva el guante en sus pies con amor